Cuando te fuiste me dijiste que solo volverías en mis sueños No te equivocaste porque desde entonces yo solo te veo en mis sueños Ahora solo quiero dormir Te siento en mi cuarto aunque no estés ahí Si me despierto trato de volver a ti Cierro los ojos pero ya no estás ahí Para bailar contigo Solo quiero hacerlo contigo Cuando me acuesto lo doy todo contigo Tú eres mi karma, mi castigo Para bailar contigo Gracias por ver el video